¿Qué onda amigos? Algo que sucede igual cuando recién llegas a Estados Unidos es que, por ejemplo, cuando recién ya cruzas, llegas con tu familiar y obviamente te va a llevar a comprar tu primera moda, entonces cuando tú entras a las tiendas, pues te sorprendes, digamos que te lleva un arroz, te sorprendes porque obviamente tú estás acostumbrado a ver precios en un pantalón, vamos a poner Levi's de 700, 1000, 1500 y al momento de entrar a la tienda le vas a ver un precio como de 25, de 20 y todo lo que vas a ver, te das cuenta que son precios de 15, 16, 8, 22, 25, 40, después te vas a ir a la sección de tenis y vas a ver lo mismo, vas a ver tenis de marcas, vas a ver en 30, 40, no sé, 50 y tu familia te va a decir, no, agarra lo que quieras, no te preocupes, y tú piensas, ah su madre, te voy a ganar bien, si le está yendo bien aquí, hay un chingo de dinero aquí, después ya que estás ahí, ya que estás ahí, pues vas a ver que tu familiar va a llegar en un carro, muy posiblemente una camioneta tal vez, un carro y un buen modelo y vas a decir, ala, te salgo, vas a decir, no mames, te voy a estar ganando bien, después vas a ver que tal vez tu familia después te va a llevar a comer y vas a decir, oh este lugar, se ve que va a salir, te va a estar cargada la comida, gana bien, gana bien, y tú te quedas con esa idea porque estás recién llegado, ya cuando pasa el tiempo, pues te das cuenta que ese tipo de cosas es lo más común y simple que puede haber aquí en Estados Unidos, oh, y no falta el teléfono que llegas y te diga, oh, si quieres hablarle a tu familia, a tu esposa, te marcales, y este, cuando ves, va a sacar su iPhone 15 y pues tú, en tu país era así como de, mames, ese pinche teléfono, wey, no, todo el mundo lo quiere y aquí tú lo traes como si nada, y son cosas que, que pasan en tu primera vez, y que es gracioso que tiempo después entiendes que lo que veías por Face, no es que le estuviera yendo muy bien a tu familia, o que ganara mucho dinero, sino es más bien porque ese tipo de cosas son demasiado fáciles de adquirir aquí en Estados Unidos, saludos.